Llora poeta, llora Quiso escribir el poeta, el amor que sentía Mas cuando vio que la gente, ese amor lo vendía Lloró, el poeta lloró Dice el oro, dos mundos por favor El poeta lloró El poeta lloró Lloró, el poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Quiso exaltar la belleza, que el amor le brindaba Mas cuando vio que esa gente, ese amor lo vendía Lloró Lloró El poeta lloró El poeta lloró No voy a llamar al cielo Bajo y por hasta el amor En un mundo de orgullo Donde todo es traición Y siempre miraron ellos Que el bucdío regalaba Más cuando vio la gente Esa flor de cero salón Lloró El poeta lloró No le corran más Es gratis el baile El poeta lloró No sea bobo Lloró El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Sí, señor Mi señor Lloró El poeta lloró Sin que nadie sepa su dolor Poeta va llevando y llevando su amor Lloró El poeta lloró Y ahora como está tan solito, solitario Lloró 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 El poeta lloró ¿Qué cosas tiene la vida, caballero? Nos vienen a robar y todos lloran Lloró 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 El poeta lloró El poeta lloró Y cuando llega a la cesta del 93 Me dice Luisito García ¿Qué pasa, suquita aquí? Lloró ¿Cómo? El poeta lloró Y como yo no soy bobo Mira bailando, bailando como yo Lloró Lloró El poeta lloró El poeta lloró Sí, señor El poeta lloró ¿Qué? Lloró Lloró Me contando a Mael Lloró El poeta lloró Lloró, 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 lloró Ese poeta una mamita Fue que no engañó Lloró El poeta lloró Quisiera ser millonario Para pagarle las glúndias De su amor Lloró Lloró El poeta lloró Y a mí me dijo el bubo Cuidado, suquita No siga llorando ¿Qué va? Lloró El poeta lloró El poeta lloró No vamos pa' fuera No vamos pa' fuera Mira que el poeta llega Y después se pone a llorar Lloró El poeta lloró Sigue llorando Sigue llorando como yo Lloró En Puerto Rico El poeta lloró En Panamá El poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Ya quisiera yo tener una pareja aquí Muchachos, que Dios se iba a formar Azunga y las hormigas por todas partes Es porque las hormigas son locas con la azunga ¿Qué culpa tengo yo de... Si señor A los bailarines de verdad que si Dios te bendiga mamita linda